Los basquetbolistas, los más chiquititos que se dieron cita en las instalaciones del Club de Regatas Corrientes están en estas imágenes y porque participaron del torneo Perico-Aquino. Bueno, doctor Emilio Lanari, una nueva edición del encuentro Perico-Aquino, lleno de gente, lleno de chicos, una tradición en el Club de Regatas. Sí, bueno, la verdad que uno es fascinado cuando uno mira ya las inmediaciones del Parque Mitre y los ve cubiertos de camisetas de los 60 clubes que nos visitaron, no sé cuántos equipos, porque varios presentaron, y uno se pone realmente muy contento porque esto que surgió de lo que era su comisión de minibaki, y hoy en la comisión de basquet y de Club de Regatas está teniendo cada vez proporciones más, más importantes con el número de participantes, de clubes, de chicos, y por sobre todas las cosas, para mí lo más importante es que se ha abierto. Regatas podrá ser en la sede, en la organizador, pero hoy son todos los clubes de basquet de la capital que reciben a sus hermanos de otra provincia, de Paraguay, de Santa Fe, bueno, el Chaco, y todos reciben, así que se demuestra esto lo que el mini es a mitad, que el mini es jugar sin competir, de jugar a divertirse, y de que el mini es familia, y una integración familiar extraordinaria a la cual se han sumado todos los clubes de corriente, y a mí me llena de alegría porque a lo largo de mucho tiempo se han venido derribando barreras, mitos, y hoy el Club de Regatas trabaja con todos los clubes de la capital en una armonía perfecta, y eso es un motivo más de alegría para mí. Y por eso la síntesis quizás del nuevo lema, que el Perico Aquino lo hacemos entre todos. Sí, yo creo que es un lema excepcional, y que significa lo que ha evolucionado el basquet de corrientes en los últimos años, donde voy a decir con orgullo que Regatas ha sido protagonista de ese cambio, que hemos trabajado para que todas las diferencias que existían entre los clubes de capital se vayan derribando. Yo también quiero mencionar la tarea de Rafael Fondón en la presidencia de la Asociación de Basquet de Capital, que fue fundamental para que hoy todos los clubes estemos en el manado, en el mismo esfuerzo, y el Perico Aquino es un ejemplo, y quizás también el logro del campeonato argentino de basquet acá en nuestra casa, también un fruto del trabajo que se viene haciendo en toda la provincia, y nada más que para ganarse de alegría. Se va un peso pesado como Andrés Giyeri de la subcomisión, pero viene Rafael Fondón, como usted dijo, dos hombres que le gusta el basquet, uno apasionado, y que le meten mucho sacrificio, mucho trabajo a esto. Bueno, en realidad Andrés se está pasando a otra etapa, está jugando en comisión directiva, cada vez con cargo más significativo para nosotros, y recuperarlo a Rafael, que comenzó como delegado nuestro, tenerlo hoy potenciando al basquet es una alegría más. Gracias Emilio. Gracias a vos. Gracias. Gracias.